Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Adelante, gracias. Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Bueno, ayer fue un día muy especial para Miguel Herrera, ya que se develó su figura en el Museo de Cera. Además, celebró su cumpleaños número 47 y estuvo acompañado de toda su familia. Como ya sabemos, dio a conocer además la lista primera de convocados para este 2015 que vamos a conocer en unos minutos. Pero bueno, estuvo muy emocionado acompañado de su esposa, de sus hijas, de su mamá, de varias personas de su familia, donde él dijo que fueron cuatro meses de trabajo en esta figura de Cera y quiso esperar precisamente develarla para que fuera su cumpleaños. Celebró 47 años de edad y dice que bueno, que en este proceso a lo mejor le salieron otras dos o tres canitas que ya no pudieron incluir en esta figura de Cera. ¡Qué bárbara está! ¡Igualito! La verdad que hoy en día estamos muy contentos que hasta nos sobran jugadores. La verdad que hubiéramos querido llamar más, pero de repente que juegue 30 o 40 minutos cada jugador, pues tampoco es lógico. Hoy en día de esta convocatoria se nos bajaron en el camino esos tres jugadores, Vela, Márquez y Oribe Peralta. Y bueno, pues desafortunadamente se perdieron este llamado, pero no es para que pensemos que están descartados. Al contrario, es para que se recuperen al 100%. Vamos a dar los resultados que la gente quiere ver, que la selección gane para poder conseguir llegar fuertes a Rusia y hacer un papel digno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Adiós! ¡Adiós!